Hola amigos, es el primer capítulo de La Vida en Moto, estamos en Mindo con nuestra invitada Lu Orbe. Bienvenidos a La Vida en Moto. Hola Lu, estamos en el desvío, según el rótulo a 9 kilómetros tenemos a Negalito, a 58 estamos en Quito y ahorita vamos hasta Mindo. Sí, hermoso Ecuador, ¿no? Al ratito sentimos calorcito. Muchas personas creen que este deporte de las motocicletas y toda la cosa es más como de varones, nosotros queremos desmitificar completamente eso, por eso que te hemos invitado a este primer capítulo de La Vida en Moto. Muchas gracias, muchas gracias y sí, yo pienso que la vida, las cosas, las motos, los carros son de personas simplemente. Así es. Y les animo a las chicas que más bien, todos tenés, sí, yo tengo un montón de miedo, siempre tengo un montón de miedo, pero ahí está el objetivo y cojo el miedo y le abrazo y nos vamos juntos, hay que darle con todo y miedo. Al Ecuador. Cuéntame, ¿en qué motocicleta vienes? Bueno, yo tengo una KLR, una 650, una Kawasaki, ya la manejo un par de años. ¿Con qué llantas estás conduciendo este día? Sabes que me ha agradado un montón, hace ya tiempo las probé para mi viaje a Perú, las puse lindas, unas mitas excelentes, recién cambié la posterior y corrí el Andes, muy buena gana. Lucía está utilizando unas Dakar S07 en la llanta posterior y unas MC24 en la llanta delantera. Esto es La Vida en Moto, les seguimos contando cómo nos va en el camino.